Hola amigos, bueno Chamorro me pidió que les dé mi experiencia y mi situación acá en Polonia y la voy a dar. Entonces, primero fuimos a visitar lugares como el Museo de la Segunda Guerra Mundial en una ciudad llamada Tamsk, que es súper bonita, que fue donde se originó toda la Segunda Guerra Mundial y no estamos acá alojando en Kidinia, pero sobre lo personal o sobre como lo que yo he aprendido acá, sin duda es gracias al colegio, que me cuesta un poco pronunciarlo, pero es Paul School Jesuitau, creo. Y bueno, en verdad el colegio es súper distinto a los demás colegios que todos conocemos, pero sin duda es un colegio que al igual que el San Ignacio transmite muchos valores, siento que yo me he desenvuelto y he desarrollado súper bien lo que significa la amabilidad, porque la amabilidad siento que no sólo significa un ejemplo si alguien te pide algo de prestárselo o de que si alguien te pide decirle hola tú le devuelves el saludo, siento que algo mucho más complejo que eso y siento que lo que todavía estoy trabajando y lo que probablemente más he aprendido acá, que también he aprendido mucho sobre que la vergüenza y la timidez, algo que se tiene que dejar de lado un momento así, porque cuando nadie habla tu idioma, tú tienes que desenvolverte porque al fin y al cabo tú estás acá solo con el mundo y tú tienes que sobrevivir porque no va a haber un teacher David Chamorro para ayudarte siempre, entonces sin duda es algo que me está ayudando a ser más autónomo de lo que ya era, me está ayudando a ser más amable o de comprender lo que de verdad significa la amabilidad y lo que significa vivir ya la vida un poco más de adulto para que en algún futuro cuando yo me vaya de viaje solo, cuando estoy en una situación solo o sea independiente, ya sepa cómo hacer las cosas, entonces eso sería lo principal, he aprendido muchas cosas más y todavía me quedan días por aprender así que eso, estoy súper contento y nos vemos en unos días